El fuego iba avanzando, cada vez más a los locales. Tanta pérdida, todo un trabajo, toda una vida. Podemos empezar como de nuevo, porque eso es empezar de cero. Nadie entendía cómo. El lamento explicaba todo. El esfuerzo de años quedó destruido. Un gigantesco incendio consumió parte del símbolo del comercio capitalino, el barrio Meix. Martes por la mañana y las alarmas se encendieron. Poco a poco los carros de bomberos llegaban a Salvador San Fuentes con Basquiñán Guerrero en Santiago. Comenzó en una tienda de jeans, pero varias se sumaron al paso de los minutos. En total, 20 locales devastados. Todo el patrimonio de mis papás se quemó todo. Todo el trabajo de mis papás es bien penoso. A todos los que trabajan ahí, a todos y a los mismos ellos que arriendan a algunos. Entonces, o sea, le va a festar a todo esto y a todo. Lo que duele es que mantenemos una esperanza de que haya quedado algo para poder reiniciarse de nuevo. Un incendio que demandó más de 30 horas de trabajo para extinguirlo. Recién las últimas horas del martes lo controlaron, pero pequeños focos seguían activos este miércoles. Un 99% extinguido, pero reparar los daños no será fácil. Incluso, demoler es una opción. Tuvimos la visita hoy temprano de arquitectos de la Municipalidad de Santiago, quienes hicieron un catastro y una evaluación. Y en base a lo que se pudo conversar con ellos, las estructuras están debilitadas como para decretar demolición. El riesgo de derrumbe es latente. Edificios antiguos y varios de adobe dificultaron el trabajo de bomberos. Incluso, algunos locales estaban separados solo por tabiches. Por eso la rápida propagación. Por ahora, las autoridades buscan encontrar soluciones a los afectados. Ya estamos haciendo el procedimiento para poder postular ese fondo de emergencia. Recordemos que son locales privados y sin seguro. O sea, vamos a tener que colaborar, ver con ellos bien cómo los podemos ayudar. La disposición está. No está de todo claro el origen del incendio. Una sobrecarga eléctrica o hasta el descuido de los locatarios es una hipótesis. El siniestro obligará a cerrar por lo menos dos días la manzana afectada. Resguardar el sector y la seguridad de vendedores y clientes es la principal preocupación. Nosotros vamos a mantener el sitio del suceso aislado hasta que bomberos nos manifiesten, nos señalen de que ya se puede ingresar, se pueden hacer los peritajes y a posterior a ello van a ingresar los locatarios. Mientras, tres voluntarios se recuperan de caídas en el combate al fuego. Es uno de los siniestros más devastadores en el siempre concurrido barrio Meix, cuyos comerciantes ahora solo buscan salir adelante.